En Benito Juárez, autoridades municipales reportaron un saldo blanco tras el paso del huracán Grace, al concluir el recorrido por diferentes puntos de la ciudad y zona hotelera de Cancún. La presidenta municipal, Mara Lezama, reconoció la organización de la sociedad civil que permitió que tras el paso del fenómeno solo se registrarán daños menores. Con un estado de fuerza de más de 2.000 elementos y trabajadores de diversas dependencias e instituciones federales, estatales y municipales, Mara Lezama detalló que el gobierno de Benito Juárez se preparó con mantenimiento a las vialidades de Cancún y habilitar 67 refugios anticiclónicos, de los cuales solo fue necesario aperturar 27. Cabe señalar que a causa de las fuertes lluvias y vientos, así como la falta de energía, 40 semáforos en diferentes zonas de la ciudad fueron apagados. En el caso de las playas municipales, mencionó que se encuentran trabajando en la recuperación de arena luego de que los vientos causaran la erosión de los balnearios. Asimismo, comentó que se registraron daños y afectaciones en las siete playas municipales. Del Niño, Las Perlas, Chacmol, Marlín, Ballenas, Delfines y Coral.